Constituye un pilar fundamental del desarrollo sostenible y del avance de los pueblos. Lo ideal, por supuesto, es que haya un entorno seguro donde las personas puedan moverse con entera libertad. No necesariamente aplicando medidas coercitivas, sino con una participación activa de la sociedad civil, de núcleos cívicos, etcétera, que puedan establecer mecanismos de prevención. Me refiero, obviamente, al tema de seguridad ciudadana, que es el tema que vamos a hablar hoy en este podcast, El Rugido del León.